Amor de mis amores Yo te he esperado tanto Llegaste a mi vida No hubo condiciones Contigo yo me siento así Tan limpia para amar Con este sentimiento nuevo Lo que tú me das Es amor real Tresco como el agua de abril A tu lado he vuelto a ser feliz El ayer hay que olvidar Y de cero nuestra historia comienza Que ya no somos niños Y como ha pasado Teníamos cosas dentro En nuestros corazones Como una principiante Me enamoraste tú Contigo el amor es fácil Vuelvo a volar Por nuestro amor Con este sentimiento nuevo Lo que tú me das Es amor real Tresco como el agua de abril A tu lado he vuelto a ser feliz El ayer El ayer hay que olvidar Yo he vuelto a ser feliz Amor Y de cero nuestra historia comienza Tresco como el agua de abril Con un sentimiento nuevo Con un sentimiento nuevo Lo que tú me das Un sentimiento nuevo Y poco a poco tú entenderás Del amor Porque no sé Amarte siempre Yo quisiera Amarte siempre De mí Nunca te separes más Es el amor El amor que me das Es un amor que es tan real Tresco como el agua de abril A tu lado he vuelto a ser feliz El ayer hay que olvidar Con un sentimiento nuevo Comenzar 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 Amor Es mejor Que te aportará De tu vida Al comer Al comer Al comer Al comer A tu lado he vuelto a ser feliz Y de la vida Tresco como el agua de abril Es mejor Es mejor La tierra Con un sentimiento nuevo Amor Es mejor ¡Suscríbete al canal!